Se habilitan vuelos desde Cochabamba, pero solo al Departamento de la Paz. Vamos en vivo hasta el aeropuerto Jorge Wilterman. Daniel Novales, cuéntanos adelante. Así es, nos encontramos en el aeropuerto Jorge Wilterman, donde a esta hora de la mañana podemos ver movimiento de personas esperando tomar un vuelo para dirigirse a sus lugares de origen. En el lugar se han tomado todas las medidas de bioseguridad necesarias para que puedan evitarse algunos posibles contagios con la aglomeración de personas. Vamos a consultar en estos momentos a las personas que están en este lugar para conocer acerca de su vuelo. ¿Cómo está? Buen día. ¿A qué hora va a ser tu vuelo? ¿Estás en espera? Sí, tenía que ser para las ocho de la mañana, pero parece que lo reprogramaron para las nueve y media. ¿Vas a esperar? Sí, tengo que esperar. Bueno, por este lado, amiga, buen día. ¿Tú también estás esperando un vuelo? Bueno, así es. De esta manera las personas están esperando un vuelo para poder retornar a sus lugares de origen. Recordemos que el día de ayer se han reanudado los vuelos comerciales en el aeropuerto. Vamos a consultar también con el jefe de operaciones en estos momentos para que nos dé a conocer acerca de los vuelos restringidos y a qué lugares, a qué departamentos están saliendo. Buen día. Buen día. El día de hoy atenderemos solamente las salidas con destino a la ciudad de La Paz. Se han programado dos salidas y dos llegadas. La primera salida está saliendo 9.45, la próxima 17. Para los otros departamentos todavía no tenemos ninguna planificación. Continúan con restricciones y la aprobación de las salidas directamente son reguladas por la Dirección de Aeronáutica Civil. Bueno, los vuelos que están restringidos son Beni, Santa Cruz, algún otro departamento. Directamente está viendo de que con restricción está Sucre, Santa Cruz y Beni. La planificación la realiza Boliviana de Aviación para los otros departamentos. Muy bien, ese es el panorama que se está viviendo a esta hora en el aeropuerto Jorge Wilsterman. Daniel Novales, entonces se habilitan solo vuelos a la ciudad de La Paz desde el aeropuerto Jorge Wilsterman. ¡Gracias!